Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, segundo día de análisis de Dominaria Unida, la nueva colección de Magic que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada de septiembre, ya sabéis, rotación de estándar y todo este tipo de cosas. Ayer hicimos el análisis del color blanco, os recomiendo que vayáis a verlo corriendo si no lo habéis visto todavía, hoy vamos con el segundo color, vamos con el color azul, el blanco ayer me fascinó, me encantó, los comentarios están activados, podéis debajo del vídeo poner vuestras opiniones porque ayer por lo que sea YouTube los bloqueó en las primeras horas, ya están activados para el color blanco por si queréis volver a ellos, que me lo comentó mucha gente. No olvidéis darle me gusta al vídeo si os gusta el contenido que realizo aquí en el canal, suscribiros si no lo estáis también, que no se os olvide ese pequeño detalle importantísimo y darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo y por supuesto compartirlo con vuestros amigos que les puedan interesar. Ya sabéis que este análisis que voy a hacer es un análisis concienciudo de todas y cada una de las cartas de toda la colección, cada día iremos analizando un color, eso sí, solamente desde el punto de vista de construido, para estándar, fundamentalmente mágica arena, explorador, ya está, básicamente, mágica arena, básicamente, podríamos decir. Y limitado, ya haré un vídeo más adelante hablando de limitado, ¿no? Cuando terminemos con el análisis de construido. Y bueno, sobre todo que tengáis en cuenta que son mis opiniones personales, que es la primera vez que voy a leer todas estas cartas, no las he visto, no me he tragado ni un solo spoiler. Me gusta hacerlo de esta manera porque así todo lo que hago es mucho más natural, mucho más fluido, mucho más auténtico. Y son mis opiniones personales, puede que estén más de acuerdo con las vuestras o no, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Porque es una reunión entre amigos, como digo siempre, para disfrutar de Magic y pasarlo lo mejor posible. Así que, pues nada, sin más dilación, vamos a comenzar con ello, que se nos va a hacer bastante largo. Comenzamos con el color azul y tenemos en primer lugar Maestra Sabia de la Academia por dos azules, siempre que uno ve dos azules, dos islas, significa algo para los magos azules. Vamos a ver, es un 2-3 por 2 de mana, hechicero y humano, o sea, buenos tipos de criatura, buenas estadísticas, las criaturas azules no suelen tener buenas estadísticas, esta no está mal. Al comienzo del paso de robar de cada jugador, o sea, tanto en tu turno como en el turno del rival, ese jugador puede robar una carta adicional. Y si lo hace, le cuesta dos más lanzar hechizos este turno. ¡Wow! Realmente es muy, muy interesante esta carta, me parece que es bastante buena. El mago azul, por excelencia, es el mago que juega en el turno del rival. Los hechiceros azules en su turno suelen jugar pocas cartas, porque suelen ser mazos de instantáneos, con muchos instantáneos, con contrahechizos, así que se esperan al turno del rival con todo su mano enderezado para lanzar contrahechizos, para lanzar instantáneos, etcétera, etcétera. Así que no te importa en tu turno, a cambio de robar una carta extra, el, ya no digo el no jugar hechizos, digo simplemente que te cuesten dos más, no te importa lanzar, que te cueste dos más lanzar hechizos durante tu turno, porque no los pensabas lanzar tampoco, o sea, normalmente lo vas a hacer en el turno del rival. El problema de la carta es que es un efecto simétrico, el oponente puede hacer lo mismo. Entonces esta carta puede estar bien, puede estar bien contra mazos proactivos, de criaturitas o lo que sea, o mazos agresivos, o bueno, mazos que juegan en su propio turno, puede estar bastante bien, porque le va a costar mucho al rival robar cartas extra, no va a poder aprovechar esa simetría. En cambio tú sí la vas a poder aprovechar, eso sí, contra control es un desastre. Así que no creo que sea una carta que vaya a haber juego de base, sino que bueno, será para ciertos emparejamientos concretos, será más bien para banquillos y cosas de ese estilo. Pero una carta en cualquier caso, me gusta mucho el diseño, está muy, si lo pensáis, pues eso, tiene mucha lógica, está muy bien diseñada, intenta aprovechar las fortalezas del color azul, a la vez que no es una carta tampoco infalible, ¿no? Muy chula, muy buena carta, pero creo que no se va a jugar, sinceramente creo que no llega a ser suficientemente buena en general. Eso sí, contra emparejamientos específicos sí, por tanto no me parece una mala carta para algún banquillo. Muro de la Academia, común, muro, defensor, no puede atacar, por 3 es un 0,5, bueno, vamos a ver qué dice aquí. Siempre que lances un instantáneo o un conjuro, puedes robar una carta y si lo haces, descarta una carta. Esta habilidad solo de 6 para una vez por turno. Nada, es una buena carta para limitado, ya he dicho que no voy a hablar de limitado, así que no la vamos a tener en cuenta para construido, no es buena para construido robar, descartar para un muro que es un 0,5 por 3, ¿no? Carta diseñada obviamente para limitado. Canalizador de Ether, por 3, Hechicero y Humano, 2-1, y es rara, ya sabéis que siempre que veamos aquí raro o mítico, significa que la carta probablemente sea buena, como mínimo va a ser poderosa, ¿no? Igual que la que acabamos de ver, la Maestra Sabia de la Academia, tiene una habilidad bastante única, es bastante poderosa la carta, aunque luego yo creo que no pasará el corte para ser jugada en estándar, ni para ningún otro formato. El Canalizador de Ether empieza igual de bien, por 3, 1-2-1, Hechicero y Humano, que es raro, vamos a ver qué dice aquí. Cuando entre en juego, elige 1, ¿vale? Perdóname que siempre intento reducir un poco los textos que son muy largos, ¿no? Cuando el Canalizador de Ether entra al campo de batalla... Bueno, cuando entre en juego, tienes una de 3 opciones. La primera opción, creas un token 1-1 volador. Segunda opción, regresa otro permanente objetivo que no se atierra a la mano de su propietario. La segunda opción es buenísima y la tercera roba una carta. ¡Guau! La carta es muy buena, este Canalizador de Ether. ¡Guau! Estoy impresionado, ¿por qué? Porque es tan bueno como el Manowar de toda la vida. El Manowar de toda la vida, no el grupo de música. La carta. Era por 3 de mana, un 2-2, que al entrar en juego subía una criatura a la mano. Bueno, obligatoriamente, ¿vale? Ya sea del rival o tuya, pero tenía que subirlo literalmente. Por 3 era un 2-2 y subía una criatura. Es que esto le da mil vueltas a un Manowar. Y el Manowar, a ver, ya hace muchos años que no sería una carta tan buena. Pero durante muchos años fue una cartaza en estándar, ¿vale? Por el tempo, es una carta de tempo. El rival pierde permanentes y tú los ganas, digamos, ¿no? Bueno, suba la mano, los ha perdido, básicamente. Ya no están en juego. En cambio, con este bicho, o sea, es cualquier permanente que no sea tierra, criaturas o no. Y si no tiene ningún permanente que quieras subir a la mano, pues puedes robar una carta, puedes poner un token 1-1 volador. Me parece una cartaza de tempo buenísima para mazos midrange y mazos agrocontrol en general. No creo que los mazos puramente agresivos vayan a haber mucho interés en él, porque, bueno, por 3 solamente es un 2-1. Pero podría llegar a ocurrir. Y los mazos de control, es que creo que también es para mazos de control. Creo que los mazos de control pueden llegar a querer jugar canalizador de 3. Me parece una carta bastante, bastante buena. Muy, muy buena. Desde luego, desde las que hemos visto hasta ahora, del color azul, sin duda, la mejor canalizador de Ether. Y consiguiendo vuestras 4 copias, porque se va a jugar muchísimo. Ya sabéis que siempre el análisis lo hago desde el punto de vista más bien de estándar que cualquier otro formato o lo que sea. Y siempre pensando un poco en Magic Arena, en el Best of One, mejor de uno, aunque suelo hacer comentarios al limitado, suelo hacer comentarios a otros formatos más antiguos, suelo hacer comentarios al banquillo. Pero fundamentalmente es eso. Cartaza, canalizador de Ether. Místico, ala, de guerra. Voy a intentar ir rápido, que ayer se me fue a más de una hora el vídeo. Por 2 es un 2-1, hechicero, ave, vuela. ¿Vale? Por 2 un 2-1, vuela, no empezamos mal, ¿no? Tiene estímulo pagar un mana rojo extra. Y si lo haces, descartas tu mano y robas 2 cartas. ¡Guau! Es muy buena esta carta también. Esta carta es muy, muy, muy buena. Se nota que es más diseñada para limitado, pero en construido puede dar guerra en un mazo de tempo, mazo tempo agresivo, rojo-azul. Es lo típico. Un mazo así que juega muchos hechizos, te vacías la mano y una vez que te vacía la mano juegas el místico. Juegas el místico, lo estimulas, por 3 tienes un 2-1, vuela. Te descartas tu mano, que es 0 cartas, porque es la última carta de tu mano y la has jugado, y robas 2 cartas gratis. Es bastante buena esta carta. E incluso tiene cierto sentido en mazos de cementerio, ¿no? Mazos de cementerio. Esta carta es muy jugable, muy potente. Encontrará un mazo. El problema de esta carta es la de... Es el típico problema. Si encuentra un mazo o no encuentra un mazo acorde a ella. Es más bien para un mazo agresivo, azul-rojo, pues ya sabéis, con indagador de secretos del Pro Secrets y chispas, ¿no? Un mazo azul-rojo típico de estos de criaturitas pequeñas, baratas, voladoras, con chispas, algún contrachizo así, poquito de tempo y a ganar partidas, ¿no? De hecho, parece que las dos cartas pueden funcionar bien en un mismo mazo. Podrían funcionar bien, ¿no? Carta muy interesante, ¿eh? De hecho, el místico de la guerra, muy buena carta, interesante. No la olvidéis para vuestros posibles mazos agresivos azules-rojos o de tempo, o control no creo, pero tempo agresivo y tal, sí. Investigación de combate. Por un man azul, encantamiento aura, encantar criatura. La criatura encantada tiene, siempre que esta criatura haga daño de combate a un jugador, roba una carta. Pero bueno que tenemos aquí una curiosidad. ¡Guau! Vamos a tener otra vez curiosidad en estándar, porque ya está hecho el combo. Criaturas voladoras buenas y curiosidad para robar. Lo malo es que va a ser difícil que te vacíes la mano, ¿no? Pero bueno, bueno. O sea, criaturas voladoras buenas de calidad con curiosidades. Vamos a ver qué más dice por aquí. Mientras la criatura encantada sea legendaria, obtiene más uno, más uno y la habilidad de rebatir. ¿Qué? O sea, pensé que iba a ser una pega, ¿vale? Pensé, no puede ser tan buena esta carta. Una curiosidad. Es que es mejor. Es mejor que una curiosidad, básicamente. Sí, 100% mejor que una curiosidad. Más uno, más uno y rebatir, si además es legendaria. Preparaos que se viene monoblue tempo otra vez. Monoblue tempo en estándar. Ya solamente con esta carta, ya monoblue tempo en estándar va a haber seguro. Seguro, 100%. Ahora a ver qué counters tenemos en estándar. Bueno, está a la hora de dar el hechizo, que es muy bueno para este tipo de mazos. Uf, ya hay monoblue tempo en estándar. ¿Sabéis cuál es la mejor noticia de que haya monoblue tempo este año en estándar? La mejor noticia es que es un mazo 100% free to play. Porque al ser mono azul, no necesitas tierras dobles, ni triples, ni cosas raras. Entonces ya te ahorras un montón de cartas raras por ahí. Y generalmente son mazos muy simples, ¿vale? Esto, por ejemplo, es poco común, esto es poco común. Generalmente las criaturas voladoras que necesitas y la mayoría de los contrahechizos son comunes o poco comunes. El mazo llevaría muy poquitas raras o muy poquitas míticas, si es que lleva alguna. Así que muy buenas noticias, muy buenas noticias para Magic en general, yo creo. Porque siempre que hay mazos baratos buenos, eso atrae a muchos nuevos jugadores y anima a la gente a jugar, ¿no? Y bueno, sé que es un mazo un poco frustrante, la monoblue tempo para el rival. Pero bueno, también habrá mazos que le hagan counter de alguna manera, ¿no? Así que nada, pues cartaza brutal, me parece buenísima. Es la mejor curiosidad, yo creo, de la historia. Sin duda, porque ha habido varias cartas de este estilo. Y creo que es la mejor curiosidad de toda la historia. Como haya criaturas voladoras legendarias ya, esto va a ser la bomba. Colonia de Coral, por 2 es un 1-4 muro defensor, que por 2 lo giras y el jugador objetivo mole X cartas, donde X es la cantidad de criaturas que controlas con la habilidad de defensor. Obviamente esta carta es un meme, es un chiste, no es jugable en estándard. Y nunca veréis ganar a un mazo de dequeo, de moler, con cartas de este estilo, es muy mala. No sé yo hasta qué punto esto pueda, porque ya hemos pasado otro muro. Hasta qué punto esto pueda funcionar en limitado, el mazo de muros de dequeo, ¿vale? Esto lo aviso porque en limitado a veces estos mazos funcionan, ¿eh? Los mazos de moler en limitado a veces funcionan. Y esta carta no es mala del todo, sobre todo porque la gente la va a dejar pasar y vas a poder picar de estas 2 o 3 unundra fácilmente, ¿no? Entonces, en limitado puede estar interesante. Para construir es demasiado lenta y pesada y no hace nada. Profanadora de sueños, por 5, 4-3 vuela, esfinge pirexiana. Y dice, bueno, tiene mucho texto. Vamos a ver, de momento no me llama mucha atención por 5, 1, 4, 3 vuela. A ver, pero dice... Como costa adicional para lanzar hechizos de permanente azules, puedes pagar 2 vidas. Ah, en el color blanco vimos algo parecido ya a esto. O sea, en lugar de pagar un símbolo de mana azul de tus hechizos, puedes pagar 2 vidas, ¿vale? Entonces reduces el coste en 1 a cambio de pagar 2 vidas. Este efecto reduce solo la cantidad de mana azul, obviamente, ¿no? Y siempre que lanzas un hechizo de permanente azul robas una carta. A ver, el texto final es muy bueno. El texto final es brutal, ¿no? Siempre que lanzas un hechizo de permanente azul robas una carta. Esto es una locura. Generalmente los mazos azules suelen llevar pocos permanentes. Suelen ser mazos que, como he comentado antes, giran en torno a hechizos instantáneos en el turno del rival, contra hechizos... Y son muy poco de permanentes. Hemos visto un par de permanentes buenos azules hasta el momento. Hemos visto la maestra, por ejemplo, sabia de la academia, que es interesante. El canalizador de éter, místico a la de guerra. La investigación de combate. Son todo permanentes y son azules. Entonces no sé hasta qué punto la profanadora de sueños encontrará su mazo. Es lo que os digo siempre que hay cartas que tienen un potencial muy fuerte, muy bueno. Y que tienen un grandísimo poder, pero que a veces se quedan sin jugar. Y esta podría ser el caso de esta carta. Me parece que tiene un poder tremendo. Tiene unas habilidades muy buenas. La segunda habilidad es muy buena. La de reducir el coste. Y la de robar cartas es aún mejor. Pero el problema es que por 5, un 4 o 3 bola puede parecer un poco flojo a día de hoy ya en el magic que conocemos hoy en día. Entonces creo que la carta es buena. Voy a tirarme a la piscina porque como siempre tengo que dar mi opinión. Mi opinión personal, subjetiva y tal. Yo creo que no se va a jugar. Porque creo que no va a encontrar un mazo que sea suficientemente adecuado para sus habilidades. Sin embargo, la carta está muy bonita. Es muy potente y muy poderosa. Pero creo que al final se quedará fuera de los mazos. Jin de la fuente. Por 6, un 4 o 4 bola. Que si en preclances un instantáneo o un conjuro, eliges una de tres opciones. Es raro, yo creo, que una carta infrecuente como esta, una poco común, tenga, digamos, tantas posibilidades. Claro, que es muy cara y solamente es un 4 o 4 bola. Vamos a ver las opciones. Obtiene más 1 o más 1 hasta el final del turno. La exilia si la regresas al final del turno. Al comienzo del próximo mazo final, sí. O adivinas 1. Vale, las tres opciones son, digamos, flojillas entre comillas. Y es una carta diseñada para limitado. Esta carta no es jugable en construido. Es un coste muy alto para solo un 4 o 4 bola. Y las habilidades no son rompedoras. Entonces, es una carta inter... Bueno, para limitado es muy buena, lógicamente. Pero no es una carta que vayamos a ver jugar en construido. Desprecio de Ertai. Por tres, instantáneo, te cuesta un azul menos lanzar este hechizo. Si un oponente lanzó dos o más hechizos este turno, cosa que es habitual, contrarestar el hechizo objetivo. Wow, pues es un contrahechizo bastante bueno, bastante decente. Obviamente, no es tan bueno como el clásico contrahechizo, que es por dos azules contrarestar el hechizo objetivo. Este es por tres, pero puede costar solamente dos azules en ciertas... Bueno, puede costar solamente incolor hoy azul en determinadas situaciones. Así que, bueno, la carta no está nada mal. Es un buen contrahechizo y a buen seguro va a haber juego esta carta. O sea, esta carta se va a jugar porque los hechizos de coste 3 con habilidades buenas siempre acaban viendo juego. Y esta habilidad creo que es suficientemente buena como para justificar su calidad. Bueno, otro contrarestar el hechizo de criatura objetivo. ¿Por qué? Porque hay muchas criaturas. A ver, siempre diréis, oh, pues es peligroso y si el rival no lleva criaturas, efectivamente. Es la razón por la cual es raro ver cuatro esparcir la esencia de los mazos de control en estándar. Pueden llevar de banquillo, o sea, pueden llevar de base dos y de banquillo otros dos. O si el metajuego es súper mega agresivo y no hay mazos de control, pues puedes llevar las cuatro esparcir la esencia de base. Pero generalmente es cierto que es una carta que se queda en una, dos, tres copias como mucho, dependiendo un poco del metajuego. Pero es una carta muy buena. Pues acabamos de ver pasar dos contrahechizos muy buenos que hacen que la monobluten sea una posibilidad. ¿Cómo se llama la carta? Por cierto, debería empezar a aprenderme el nombre. Investigación de combate. Podrían haberlo llamado oportunidad de combate. Porque la mayoría de cartas con este tipo de texto, con este de robar carta cuando hacen daño, suelen tener el nombre de oportunidad, ¿vale? De oportunidad, oportunidad obsesiva o lo que sea, ¿no? O curiosidad obsesiva. No, perdón, oportunidad. Curiosidad, quería decir. En lugar de investigación de combate, curiosidad de combate o curiosidad por el combate o algo por el estilo, ¿sabéis? Joder, además curiosidad por el combate es casi lo mismo que investigación de combate. Si tienes curiosidad, investigas, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces podrían haberlo llamado curiosidad de combate o algo por el estilo para que siguiese la temática. Vale, a ver si me acuerdo el nombre. Investigación de combate para el futuro. Porque, como digo, va a ser una carta muy típica. Y aquí en el canal yo la voy a jugar, ya lo sabéis, porque esto es así. Fundación del tercer camino. Una saga con habilidad de adelanto. Es decir, que puedes empezar en el capítulo que desees de la saga. Por dos de mana es una saga baratita. Vamos a ver. Primer capítulo. Puedes lanzar un hechizo instantáneo de conjuro con valor de uno o dos desde tu mano sin pagar su coste de mana. Me parece buenísimo ya el primer capítulo. Porque tengo una saga que la juego por dos de mana y gratis juego ya un hechizo de coste uno o dos. Un instantáneo de conjuro, que es lo típico de los mazos azules, como siempre os estoy comentando. Así que para empezar es como si te saliese medio gratis, ¿vale? Vale, segundo capítulo. El jugador objetivo muele cuatro cartas. Menos útil. Si tu mazo es de moler, bueno, pues cuatro cartas al rival por dos de mana no está mal. O si tu mazo es de cementerio, molerte a ti cuatro cartas tampoco está nada mal, ¿vale? Me gusta este segundo capítulo. Ya sea para mazos sinérgicos de cementerio para ti o para mazo de moler para el rival. Útil, ¿eh? Me gustan bastante los dos primeros capítulos. Pensad que es una saga de coste dos. ¿Qué más queréis de una saga de coste dos? ¿Qué vale la jota? Pues es demasiado. Me parece bastante buena de momento. Y último capítulo. Exile la carta instantánea de conjuro. Objetivo de tu cementerio. Cópiala y puedes lanzar la copia. Aquí sí que hay que pagar la copia, ¿eh? Puedes lanzar la copia. No quiere decir que la puedas lanzar gratis, ¿vale? Tendría que decir sin pagar su coste de mana. Es una copia que va a la pila y luego tienes... O sea, es una copia que puedes poner en la pila pagando su coste. Obviamente, aún así, es un dos por uno esta carta. Como mínimo. Me parece buenísima esta carta. La fundación del tercer camino me parece una locura. Esa es el hechizo que jugaste gratis en el primer capítulo. Luego lo puedes copiar y volver a lanzar en el tercer capítulo. Me parece buenísima esta saga. La fundación del tercer camino. Y no sé si llegará a haber juego en estándar. ¿Por qué? Lo que estaba comentando. Esta carta es fundamentalmente para dos tipos de mazos. Bueno, no es para dos tipos de mazos. Fundamentalmente es para dos, ¿vale? Los de moler, el mazo al rival. Y los de cementerio, tuyos, ¿vale? Pero bueno, ni torcer a posibilidad. Cualquier mazo de control que tenga muchos instantáneos y conjuros puede querer jugar esta fundación del tercer camino. Le va a dar ventaja, ¿no? Y además puedes empezar en el capítulo que quieres, gracias al adelanto. Creo que es una carta muy buena y casi seguro que algo de juego va a haber en estándar. Casi seguro que algún mazo va a poder aprovecharla. De hecho, sin ir más lejos, funciona relativamente bien con cartas como profanadora de sueños. Por poner un ejemplo, ¿no? Que quiere permanentes. Y esto es un permanente que te permite lanzar instantáneos y conjuros. Entonces es bastante sinérgico. Además, te llena el cementerio para otras sinergias. Está interesante esta fundación del tercer camino. Se va a jugar casi seguro. La veo de una suficiente calidad. Bueno, montaraz, puño escarchado. Por 5, un 4-4 con rebatir 2. Es un gigante elemental. Me gusta mucho el dibujo, por cierto. Rebatir 2 va a hacer que sea más difícil para el oponente hacerle cosas. No he terminado de leer la carta, pero nada más empezar a leerla ya tiene pinta de carta diseñada para el imitado. Vamos a ver. Cuando entra en juego, gira la criatura objetivo contra un oponente y pone un contador de aturdimiento sobre ella. Ayer lo comentaba. Me encanta que por fin hayan puesto un nombre específico a la mecánica de congelar criaturas. Por fin lo han hecho. Y es que la idea es esa. En Magic de toda la vida ha habido cartas que han girado criaturas y ha provocado que luego no se puedan enderezar el siguiente turno. Por ejemplo, algo así. De ese texto ha habido muchas cartas. Pero no había un nombre concreto para esa habilidad cuando en el resto de juegos de cartas digitales ya había nombre para esa carta. Para esa temática, para esa habilidad que es congelar normalmente o cosas así. O aturdir, yo que sé, cosas así. Y por fin en Magic han decidido implementar esta habilidad con un contador que se llama contador de aturdimiento. Que impide que la criatura se enderece la próxima vez que fuese a enderezarse. Y el contador se quita. Es una carta para limitado. Es muy buena en limitado, pero no es una carta para construido. Porque por 5, un 4, 4, ¿a dónde vas? Con eso no vas a ningún lado en construido. Aunque gire una criatura y no la de la de enderezar. Si a veces en construido no hay ni criaturas en mesa. Pero en limitado siempre las hay. Jin, arrogante. Por 3 es un asterisco 4 vuela. Ojo, yo aquí ya estoy flipando. Yo aquí ya me estoy empezando a poner nervioso. Porque estoy empezando a pensar en cartas muy buenas de la historia de Magic. Voladoras que por 3 aguantaban 4, ¿no? Y eso me está poniendo un poquito a los pelos de punta. Vamos a ver qué dice por aquí. La fuerza del Jin, arrogante. Es igual a la cantidad de cartas de instantáneo. Y de conjuro en tu cementerio. Guau, monoblutempo. Se está poniendo muy tensa la cosa, ¿eh? Este bicho es bueno en cualquier mazo azul-rojo como comentábamos antes. Agresivo. Qué bueno es esta carta. Oye, dominaria me está pareciendo buenísima. O sea, ayer el color blanco me fascinó. Y hoy el color azul está empezando fortísimo. Te cuesta uno menos lanzar hechizos de instantáneo de conjuro. ¿Pero qué me estás contando? ¿Esto qué es? Es buenísima esta carta. Obviamente no va a romper Modern, no va a romper Legacy, Vintage. No, no, vale, vale. Pero es que es una cartaza de estándar. O sea, es muy fácil en un mazo de azules que instantáneos conjuros. Mira, mira, mira. Fundación del tercer camino. Me muelo cuatro cartas. Caen dos instantáneos al cementerio, ¿vale? Esto de aquí ya de por sí, por tres, es un 2-4-vuela que reduce el coste de los instantáneos y los conjuros. Y es muy fácil que acabes jugando más instantáneos y conjuros. Y esto pegue cuatro, cinco, seis, ocho. Yo qué sé, cualquier auténtica locura. Y vuela, ¿no? Y aguanta cuatro. O sea, se saltan muchas, por ejemplo, chispas rojas que hacen dos, tres de daño, ¿no? Guau, la carta me parece buenísima. Pues nada, el Jhin Arrogante. Otra carta buena que añadir a nuestro listado de criaturas buenas para una Mono Blue Tempo, un mazo con azul agresivo, Midrange Tempo, yo qué sé, cualquier cosa de ese estilo. Guau, me parece muy, muy buena. Va a haber juegos, seguro. Seguro porque va a haber mazos que la van a querer aprovechar. Imaginario inquietante. Por dos es un 2-1 vigilancia, tipo de criatura ilusión, nada relevante. Y no puede ser bloqueado mientras hayas lanzado un hechizo de instantáneo o de conjuro este turno. Por dos es un 2-1 vigilancia e imbloqueable. En estándar seguiría siendo injugable. Salvo que tuviese un tipo de criatura muy bueno o algo por el estilo. Así que como tiene además un requisito, esta carta está diseñada para limitado. El limitado es interesante, pero en construido yo creo que no. Detener el ímpetu. Por dos, conjuro, gira la criatura objetivo y pon tres contadores de aturdimiento sobre ella. Me encanta el concepto de aturdimiento. Y claro, además, siempre hemos visto un contador de aturdimiento, pero ahora hemos visto tres. ¿Y esto qué significa? Que puedes dejarla aturdido durante mucho tiempo y además adivinas uno. ¿Esta carta hasta qué punto es jugable? Esta carta es jugable. ¿Es jugable hasta qué punto es jugable? Pensad que tres turnos es casi como una partida entera prácticamente. Si juegas esto en el segundo turno y dejas siendo utilizada una criatura durante otros tres turnos, cinco, seis turnos, siete turnos es el momento en el que la partida está decidida, que es justo el tiempo que has ganado inutilizando esa criatura. Creo que la carta es bastante buena. Yo creo que no va a llegar a haber juego porque lo de siempre. Va a haber anticriaturas mejores o va a haber cartas que pueden hacer un trabajo similar mejor que esta. Pero desde luego es bastante interesante, es bastante decente la carta, ¿no? ¡Anda, pero si han reeditado el impulso! ¡Ay, qué sorpresón! El impulso es una carta que salió en Visiones, en Visions, que fue justo la colección. ¿O es de Viento Ligero? ¿De Visiones o de Viento Ligero? Año 96. Es el año, es la época en la que... 96 o 97. 96 o 97. ¿Visions o Viento Ligero? No recuerdo exactamente. Creo que es de Visions, ¿no? Bueno, el caso es que justo yo comencé a jugar a Magic en ese año. En esos meses, ¿no? Entonces, por eso los tengo un poco difusos porque no me enteraba lo típico. Cuando empiezas a jugar a Magic no te enteras de nada. Que si sets, colecciones, expansiones, miles de cartas, no sabes... Bueno, pues esta carta es buenísima. Es uno de los mejores manipuladores de biblioteca de la historia. Se va a jugar 100% seguro. En todos los mazos con azul prácticamente se va a jugar. Por dos, miras cuatro, pones una carta en tu mano y el resto abajo en cualquier orden. Es que es muy profundo. Profundiza mucho. Por solamente dos de maná de velocidad instantánea. Así que es una carta que siempre acaba viendo juego porque es un manipulador de biblioteca muy, muy bueno. Muy interesante. Quizás con el paso de los años ha quedado un poquito atrás porque han salido muchos manipuladores. Pero para estándar de esta carta es bastante eficiente por solamente dos de maná. Así que la vais a ver jugar muchísimo. Es común. Por cierto, la acaban de reeditar, la han reeditado como común. Exploración conjunta. Por dos, instantáneo. Estímulo, uno verde. Adivinas dos y luego robas una carta. Vamos a ver. Sin estímulo es por dos, adivino dos, robo una carta. Sin el estímulo es floja, ¿vale? Pero con el estímulo, o sea, ya por tres de maná, puedes poner en el campo de batalla una carta de tierra de tu mano. ¡Guau! Con el estímulo es buenísima. Solamente pagar un maná verde extra para poder poner una tierra de tu mano en juego. Además, enderezada, ¿eh? O sea, dice ponerla en juego. O sea, puedes ponerla enderezada. Entra enderezada, salvo que la carta indique lo contrario. Es muy buena. Eso sí, creo que para un mazo que no lleve verde no es buena. Pero con verde la carta es muy jugable. Por tres de maná. Adivinas dos. Robas carta. Es una exploración. Es una carta bastante decente. Bastante buena. Va a ver juego. Y ojo, y una cosa de diferencia. La diferencia de muchas otras cartas de este estilo. Es instantáneo. Esta carta va a ver juego cien... Bueno, a ver. Si hay un mazo azul, verde, un poquito rampeador y tal que quiera generar mucho maná y todo esto. Exploración conjunta. Bueno, se va a jugar seguro. Es que el mero hecho de que esta carta exista es lo que va a provocar que exista ese mazo azul, verde, rampeador que os estoy comentando. Esta carta, cien por cien seguro, se va a jugar muchísimo en estándar. A ver, mazos que la van a querer aprovechar porque siempre hay mazos azules, verdes, de rampeo... O siempre quieren estar ahí, ¿no? Y a veces no hay cartas adecuadas. Esta carta va a provocar que esté ahí. Vale, o sea, genial. Cartaza de exploración conjunta. Como os digo, la colección me está pareciendo una maravilla. Micromante. Por cuatro es un tres tres. Cuando entro en juego puedes buscar una carta instantánea de conjuro de coste uno, mostrarla, ponerla en tu mano y luego barajar. Pues esta carta es bastante decente. Te busca ancestral recol en vintage. No sé si esto se va a jugar en vintage solamente por ese motivo. No creo, ¿no? Pero bueno, a ver, es una carta que es bastante interesante porque es un dos por uno. Ya sé que por cuatro es un tres tres, que es un poco mediocre, es hechicero y es humano, lo cual es bueno. Y solamente busque instantáneos o conjuros de coste uno. En estándar esto no se va a jugar. Porque los instantáneos o conjuros de coste uno que puede haber que van a ser un choque. Merece la pena meter un tres tres por cuatro para buscarte un choque. Entonces no creo que sea una carta especialmente buena para estándar. Pero los tutores, en general, siempre encuentran un mazo que les puede sacar partido. Entonces, imaginad que tenéis un mazo en el cual todo gira en torno a un combo que tienes que jugar una instantánea o un conjuro de coste uno. Pues esta carta te lo puede buscar. O sea, no penséis que es tan mala, tan mala, tan mala, porque tan mala no es. Es una carta en limitado, va a estar muy chula. Para construido no va a valer para cualquier formato. Ojo, salvo que me digáis ahora, no, es que hay un hechizo instantáneo de coste uno azul que hace no sé qué y con esto va a ir de lujo. Ah, entonces vale. Así a priori no creo que se vaya a jugar en estándar. No creo que vayamos a jugar en Magic Arena. Pero bueno, también han reeditado el negar, pero qué locura es esta. Pero si es que han reeditado montones de cartas azules buenísimas. Y además contra hechizos. Dos ya hemos visto, ¿no? El esparcir la esencia y ahora el negar. Aparte de algún contra hechizo que hemos visto antes que también era bueno. Bueno, pues el negar. Otro de los mejores counters que suele haber en estándar, que siempre se juega. Y se va a jugar 100% seguro. De hecho, a día de hoy está. En estándar ya estaba el año pasado. Y se jugaba. Dos copias, una, dos, tres copias. Depende del metajuego. Otra copia, otras dos copias o tres más de banquillos. Una carta que los mazos azules siempre juegan contra este hechizo que no sea de criatura. Cualquier hechizo que no sea de criatura. Plains Walkers, artefactos, instantáneos con curos. Lo que sea que no sea de criatura. Carta buenísima que siempre se juega. Y otra vez reeditada. Vamos a estar otro año más con ella en estándar. Llegamos ya, yo qué sé. Yo creo que desde que existe Magic Arena el negar siempre ha estado en estándar, de hecho. El cambio de fase de Zalfir. Por cuatro. Saga que tiene adelanto. Es decir, puedes elegir el capítulo en el cual entra. El primer y segundo capítulos son iguales. Otro permanente objetivo que no sea tierra sale de fase. Sale de fase quiere decir que deja de estar en juego y al comienzo de tu próximo turno vuelve a estar en juego. Pero no sale de juego y entra en juego, ¿vale? Simplemente deja de estar y vuelve a estar. No considera entrar en juego o salir de juego. Lo digo porque hay textos de cartas. Esto lo digo para la gente más novata. Hay textos de cartas que dicen, cuando esta criatura entra en juego, tal. O cuando esta criatura sale de juego, tal. ¿Vale? Ocurren cosas. Esto, la habilidad de cambio de fase no se considera salir o entrar de juego. Simplemente se considera dejar de estar en juego, volver a estar en juego. ¿Vale? Bueno, el caso es que puedes sacar de fase, es obligatorio, ¿no? Obligatoriamente, otro permanente que no sea el cambio de fase es alcir. Que no sea una tierra. Y puede ser del rival o tuyo. Lo digo porque si el rival no tiene permanentes que no sean tierra, tienes que elegir obligatoriamente uno tuyo. En general puedes elegir uno tuyo o uno del rival, ¿vale? Pero es obligatoria. Es que estáis leyendo con mucha calma este texto, como os dije ayer y quiero repetir hoy. Es posible que lea mal algún texto, ¿vale? Porque hay muchas palabras, muchas cartas y voy a estar mucho rato haciendo este análisis. Entonces es posible que lea mal algún texto. Os pido perdón si eso llega a ocurrir. Por eso estoy releyendo esta carta bastante, ¿vale? Porque, como digo, tiene bastantes matices a tener en cuenta, ¿no? Entonces, otro permanente objetivo obligatoriamente, dice que no sea tierra, sale obligatoriamente de fase, ¿de acuerdo? Sea tuyo o del rival. No puede entrar en fase mientras controles el cambio de fase de Zalfir. ¡Ah! Lo saca para siempre. Normalmente, al principio del turno del controlador de ese permanente volvería de fase, ¿vale? Volvería a estar otra vez en juego, ¿no? Pero mientras esto esté en mesa no vuelve, ¿vale? ¿Vale? Interesante. Destruye todas las criaturas. ¿Cómo? ¿Desde cuándo el color azul destruye todas las criaturas? ¿Qué es esto? Porque a la criatura destruida de esta manera, su controlador crea una ficha de criatura pirexiana negra 2-2. ¡Uuah! Esta carta es complejísima de valorar. Porque es muy rara. Tiene unas mecánicas... Todas las mecánicas son raras en esta carta. Primero, adelanto. Segundo, sacar de fase cartas tuyas o del rival obligatoriamente. Tercero, mientras esto permanezca en juego. Y cuarto, al color azul le acabas de dar una ira de Dios. Destruye todas las criaturas. Porque a la criatura destruida de esta manera, su controlador crea una ficha 2-2, ¿no? De criatura pirexiana negra. Creo que es buena. Creo que esta carta es bastante buena. Habrá que ver el contexto. A ver, lo que yo veo aquí de primeras es que puedes sacar de fase una criatura tuya. En el tercer capítulo, destruye todas las criaturas y vuelve tu criatura. Porque deja de estar en juego el cambio de fase de Zalfir. A lo mejor el rival tiene alguna criatura 2-2 que se queda, ¿vale? Pero a lo mejor le has matado un 8-8, vuela, roya, no sé qué, ¿sabéis? O a lo mejor te has matado a ti alguna token 1-1 que tenías y los has convertido en 2-2. O sea, la carta tiene mucho potencial. No sé hasta qué punto esto va a encontrar un mazo que pueda aprovecharla. Pero desde luego es muy poderosa. Tiene algunas habilidades únicas prácticamente que nunca hemos visto nada parecido. Y tiene bastante interés. O sea, bastante poder, ¿no? Bueno, pues va a ser interesante ver hasta qué punto esta carta acaba encontrando un mazo y acaba siendo jugable. Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Yo, venga, como os digo, voy a intentar siempre dar mi opinión. Luego me equivoco. O sea, luego acertaré o no acertaré. O sea, a veces ocurre que digo, esta carta me parece mala y resulta que al final es buenísima. O esta carta me parece buenísima y al final resulta ser mala. Más que mala o buena, no hay cartas buenas o malas. Hay cartas que se juegan y cartas que no se juegan. Bueno, sí que hay cartas malas y buenas a veces. Pero generalmente lo que pasa con las cartas raras de así muchas habilidades o poderes raros o lo que sea, es más bien que encuentre o no encuentre en su mazo. Voy a decir que no creo que esta carta encuentre en su mazo. No creo que se vaya a jugar porque la veo un poco enrevesada y muy específica, ¿no? Y no sé exactamente contra qué mazos va a ser especialmente buena y en qué mazos va a ser buena, ¿no? Pero poder tiene. No me sorprendería nada que acabase siendo una carta con algún tipo de combo o sinergia muy buena o algún tipo de aprovechamiento viable, ¿no? Venga, seguimos. Espionaje pirexiano por 3, conjuro con estímulo 2. Por 3 robas 2 cartas, ¿vale? O sea, es la típica adivinación. Por 3 robas 2, perfecto. Pero además, si pagas el estímulo, cada oponente descarta una carta. Por 5, robar 2. Y que el oponente descarte 1 es demasiado flojo para construidos lentos. Una carta diseñada para limitado. El limitado es buena, para construidos es demasiado pesada. Ahí roba cartas mucho mejores, es lo que quiero decir. Pixie ilusionista. ¡Ojo al pixie! ¿Vale? Porque pone pixie. No, no se llama pixie. Pues que pongan pixie. ¿Vale? Bueno, pues pixie ilusionista. Lo leo como me da la gana. Bueno, pixie ilusionista. Venga, va, lo voy a leer como queréis que lo lea. Si es que os estoy oyendo. Si es que sé que estáis ahora mismo en vuestro sofá, delante del ordenador o del PC de la pantalla o en vuestro móvil viendo este vídeo, lo sé. Y estáis diciendo, se dice pixie. ¡Ay, pixie! ¡Ay, qué tonto! Y no sé qué. Os estoy oyendo. Si es que os estoy viendo. Vosotros no lo sabéis, pero yo os veo. Igual que vosotros me veis a través de la pantalla, yo os veo a vosotros. Os estoy viendo, que lo sepáis. Y sé que estáis diciendo eso. Os estoy viendo y oyendo. Así que ponedos un poco de ropa, por favor. Por favor. Bueno, venga, va. Vuelvo al tema. Pixie ilusionista. Por 1 azul es un 1-1. Vuela. Perfecto para mi mono blue. Tiene estímulo 4. Un poquito raro el estímulo porque es un coste muy alto de estímulo para una carta de coste 1 azul. Y además es verde el estímulo. Bueno, si fue estimulada, entra con 2 contadores más 1-1. Bueno, es por 5 de mana. Un 3-3 bola ya no renta, ¿eh? Bueno, pero es una posibilidad. Las posibilidades nunca son malas. Es una posibilidad extra. Bueno, lo giras. La tierra objetivo que controlas es del tipo de tierra básica de tu elección hasta el final del turno. A ver. La mono blue tempo quiere bichos voladores que por un mana azul sean un 1-1. ¿Podría llegar a jugarse esto? Pues por poder poder llegar a jugarse en la mono blue tempo si es que la mono blue tempo no tiene a su alcance criaturas mejores. Pero en principio no sería lo que yo desearía jugar. Aunque bueno, se puede jugar con verde, por ejemplo, la mono blue tempo, un pequeñito splash verde para que si juntas mucho mana, te sobra mana y tal, pues puedas jugar por 5 de mana un 3-3 bola. Yo en principio voy a decir que la carta no es buena. Es una carta diseñada para limitado. El limitado es bastante interesante. Es bueno, el limitado yo creo, incluso diría. Sobre todo si vas a azul verde, lógicamente. Y para construido no creo que vea juego. Espero que no vea juego en construido porque si al final hay que jugar un bicho azul tan flojete como este significará que la mono blue tempo está dependiendo de criaturas un poco flojas. Pero bueno, en ese mazo podría llegar a entrar, ¿no? En esa mono blue tempo de la que tanto me gusta hablar. Proteger a los negociadores. Por 2, instantáneo, estímulo blanco. Si este hechizo fue estimulado, creas un token 1-1 soldado blanco. Perfecto. Vale. Por 2 de mana, la carta lo que hace es contraerse al hechizo objetivo a menos que su controlador pague 1 por cada criatura que controlas. ¡Wuay, mono blue tempo, como te quiero! Esta carta es muy buena en la mono blue tempo porque la mono blue tempo consiste en juego un par de bichos en los dos primeros turnos y a partir de ahí contra hechizos. Así que esto se convierte en por 2 pagados más. Y si se juega con splash blanco en esa mono blue tempo de la cual tanto me gusta hablar, además ya pones de base el token y después va esto. Por cierto, los textos de las cartas de Magic se resuelven en el orden en el cual están escritos los textos. Es decir, si yo lanzo esta carta, el proteger a los negociadores, primero se resolvería poner un token 1-1 en mesa y luego se contaría el número de criaturas que tienes para cuánto más tiene que pagar el rival. Así que el rival tendría que pagar como mínimo. El problema de esta carta, ahora que lo pienso, es que si no tienes criaturas no vale para nada. Ese es el problema de esta carta. Es una pena que no diga contra esta decisión objetivo a menos que su controlador pague 1 más 1 adicional por cada criatura que controlas. Pero si no tienes criaturas, la carta no hace nada si no pagas el estímulo blanco. ¿Sabéis qué pasa? Que igualmente esta carta es muy buena. Se va a jugar muchísimo. Los mazos monoazules, o mazos mejor dicho, los mazos de control puros, azules blancos o lo que sean, la van a ver un poquito peor porque esos mazos no suelen jugar criaturas normalmente. Entonces los mazos puros de control sin criaturas quizás este counter van a pasar un poquito de él. No lo van a jugar. Pero cualquier mazo con azul que quiera llevar algún contrachizo y sea un mazo de alguna criaturita y tal, esta carta me parece muy buena. Me parece muy interesante. El caso es que va a haber un juego casi seguro. Muy buena. Vórtice de Rona. Por 1 azul, instantáneo, estímulo 3, con negro por cierto. Regresa a la criatura o planeswalker, objetivo que no controlas a la mano de su propietario. Mira, por 1 azul, 1 instantáneo, que sube a la mano criatura o planeswalker, ya es decente. Ya es como mínimo un ansamon, un anular invocación mejor que un ansamon porque el ansamon no sube planeswalkers. Y esto sí sube planeswalkers. Ya la carta es buena, es jugable. Si este hechizo además fue estimulado, en vez de eso, pónese permanente en el fondo de la biblioteca de su propietario. ¡Guau! O sea, por 4 de mana, brozí instantáneo. Esta carta es buenísima también. Es que no sé, en serio. El azul me está apareciendo. Una locura en esta colección. Todas las cartas me parecen jugables. Esta con el blanco, esta con el negro, esta con el verde. O sea, me están apareciendo. Es cierto que quizás el concepto monoblue, monoazul, pues se diluye bastante en esta colección. No va a ser monoblue nunca, yo creo, con lo que estamos viendo. Van a querer estos mazos azules siempre aprovechar un splash de un segundo o incluso un tercer color para poder jugar estas cartas. Pero es que este vórtice de rona me parece buenísimo, súper eficiente. Por un mana azul hace un trabajo excelente. Pero es que por 4, si tienes mana azul y negro, la carta es soberbia. Es muy buena. Es que lo pone en el fondo del mazo. O sea, se carga cosas como indestructible. O sea, es indestructible y no importa. Póntelo debajo del mazo, no lo estoy destruyendo. Y cosas así, ¿sabes? Por 4 de mana, pero hacía instantáneo. Me parece una carta tremendamente jugable y tremendamente buena. Y sobre todo una cosa destacable es que si os fijáis, todas las cartas estas que estoy diciendo que me parecen jugables, interesantes, muy buenas, las reediciones, tal, son todo cartas comunes o poco comunes. Estamos viendo muy pocas raras o míticas que digamos, oh, qué buenas son, qué necesarias son, ¿no? Me parece que está siendo brutal. Bueno, surgir del mar por un mana azul instantáneo. La criatura objetivo de controlas obtiene más 1, más 1 y antimaleficio hasta el final del turno. Y además la enderezas carta muy buena porque protege tus criaturas. La monobluten, pues lo que quiere, quiere jugarte un bicho azul 1, 1, 1, vuela por 1. Meterle la curiosidad que se llamaba investigación de combate, puede ser que se llamase la carta, la curiosidad. Y luego la proteges con surgir del mar y a robar. Esta carta es muy buena, va a ver juego seguro, ¿por qué? Porque además, también lo comenté ayer en el color blanco, en el color blanco hay una carta similar a esta, y dije, se va a jugar casi seguro, porque ya hace un tiempo las cartas de este estilo que protegen tus propias criaturas, se juegan, se juegan. Y esta le da un más 1, más 1 hasta el final del turno y además antimaleficio. Y además la endereza. O sea, te va a servir para proteger tus propias criaturas de, criaturas importantes, claro, de anticriaturas y cosas del estilo. Es una carta bastante buena, surgir del mar, mejor de lo que pueda parecer, y es una carta muy jugable en estándar, en mazos adecuados, ya lo digo, lo de siempre. Mazos cuyas criaturas sean importantes si quieras protegerlas con un contrahechizo barato y eficiente, ¿no? El limitado también es decente, también es una carta bastante buena, también jugable. Escrutinio de plata. Por X y dos azules, conjuro, puedes lanzar el escrutinio de plata como si tuviera la habilidad de destello, si X es 3 o menos. O sea, vale, robas X cartas. A ver, vamos a ver, esta carta es buena carta. Esta carta es buena y se va a jugar seguro. ¿Por qué? Pues porque lo he visto en otras ocasiones. He visto cartas, lo hemos visto todos, cartas similares a estas, que mazos de control, que juntan 6, 8, 10, 12 de maná, las azules verdes de rampeo, cosas del estilo, y cuando la partida se alarga consiguen estabilizar. Llevan una copia de esto o dos. Dicen, bueno, me sobran 6 u 8 de maná. Pues mira, voy a robar 4 o 6 cartas extras este turno a velocidad de conjuro. Ahora bien, puede hacerlo incluso a velocidad instantáneo por 2. O sea, si para robar 2 cartas, para robar 1 o para robar 3 cartas. Eso es brutal. La verdad es que si lo pensáis, instantáneo por 5 de maná, robar 3 cartas, es decente. Instantáneo por 4 de maná, robar 2, es lo habitual, el estándar, con una pequeña habilidad adicional. Y se juegan esas cartas. Las de por 4 robas 2 y algo extra, se juegan en estándar siempre. Esta carta es muy buena, muy jugable. Se va a jugar muchísimo. Lo que pasa es que tenemos ya en estándar algunos robacartas muy buenos y no sé si va a haber hueco. Pero bueno, va a estar 2 años en estándar. A lo largo de los 2 años que va a estar el escrutinio de plata en estándar, se va a jugar seguro. Esta carta es muy, muy buena. Cierto que tiene competencia, como por ejemplo el propio impulso, que ya hemos visto antes. Y otra que tenemos ahora mismo en estándar, que también es bastante buena, que no rota, ¿no? ¿O sí rota? Ah, no, me parece que rota de estándar. La que tiene retrospectiva 7, creo que es, ¿no? Que se juega por 4, luego retrospectiva creo que es 7, ¿no? No recuerdo el nombre ahora mismo de la carta, pero creo que es la carta rota, ¿no? Decidme en los comentarios. Bueno, en cualquier caso, esta carta es muy buena. Como conjuro, para robar 4 o más cartas se puede volver una locura, ¿no? Una aberración de robar 6 u 8 cartas. Qué pena que no diga el jugador objetivo, porque entonces se podría incluso ganar partidas haciéndole robar al rival muchas cartas y matarlo de un golpe, ¿no? También podría valer para eso, pero no es el caso. Carta muy buena que se va a jugar completamente seguro, ¿no? Draco Planeador, por 3, 2-3, vuela. Nada, carta delimitado, no tiene estadísticas para construido. Esfinge de los cielos despejados, primera mítica que vemos, creo que es la primera mítica, ¿verdad? Por 5, es un 5-5. Vuela, rebatir 2, no empezamos mal, pero yo creo que es lo mínimo que se puede pedir a día de hoy ya, en estándar, a una carta de coste 5. Que sea como mínimo, pues un 5-5, vuela, rebatir 2. Que sea difícil de matar para el rival, que vuele y que tenga unas estadísticas al menos acordes a su coste, ¿no? 5-5. Vamos a ver qué es lo que tiene. Dominio. Es decir, por cada tipo de tierra básica que controles, uno más, ¿vale? Bueno, pues eso. Muestra las X primeras cartas de tu mazo, donde X es la cantidad de tipos de tierra básica que controlas, ¿vale? Entonces, imagina que tenemos el dominio. El dominio es que tengo las 5 tierras básicas, los 5 tipos de tierras básicas, ¿vale? Ayer ya estuve explicando que, cuidadito, no confundáis tierras básicas con tipos de tierras básicas, ¿vale? Las tierras básicas son esas que se llaman, pues, llanura, isla, pantano, montaña, bosque... Básicamente son esas 5, ¿vale? Para no liarnos. Son esas 5 las 5 tierras básicas. Ahí podría meter muchos matices, ¿vale? Sobre eso, pero bueno, algunos matices. Por no complicarnos. Y luego hay tierras que no son básicas, que no son esas 5 que os he comentado, pero que aún así tienen el tipo de tierra básica, ¿vale? Que pone aquí tierra-isla. Pero aquí el texto no pone isla, pone... Yo qué sé. Cenagal ensangrentado, ¿vale? Cenagal ensangrentado... Me estoy inventando un nombre que yo creo que no sé si es el adecuado. Terreno aplastador. Terreno aplastador, sí, ¿no? Roja-verde. Es la Xoclan roja-verde, ¿no? Terreno aplastador. No es una tierra básica, ¿de acuerdo? Pondría tierra y guión y pondría bosque y montaña. O sea, tiene dos tipos de tierra básica, pero la carta no es una tierra básica, ¿de acuerdo? En cambio, las tierras básicas pone bosque y aquí pone tierra básica. Ya me he liado bastante, ya lo he explicado. Bueno, el caso es que imaginemos que tenemos los cinco tipos de tierras básicas en juego, ¿vale? Porque estamos muy locos. Un oponente separa esas cartas en dos montones, ¿vale? Pongamos que X es igual a cinco y pone un montón en tu mano y el otro en tu cementerio. O sea, que es una especie de fab or fiction, realidad o ficción, en el mejor de los casos posible. ¿Esta carta es jugable? Sí. En una Five Color Green, un mazo verde que lleva los cinco tipos de tierras básicas. ¿Por qué verde? Porque el color verde es el que tiene más fácil buscarse tierras básicas o tipos de tierras básicas. De hecho, hace muy poquito lo hemos visto. ¿Qué carta era? Dejadme que la busque. Exploración conjunta. Por poner un ejemplo, ¿eh? La exploración conjunta es una carta azul, pero que se estimula por verde y que te ayuda a poner tierras en juego, ¿vale? Tierras que no tienen por qué ser básicas. Bueno, esta en particular, este ejemplo, quizás no es el mejor porque no busca en tu mazo un tipo de tierra básica, pero bueno, el color verde suele ser el típico. ¿Es factible? A ver, lo veo complicado. Veo complicado que esta carta llegue a ser jugable, pero voy a poner el condicionante. Esta carta puede ser brutalmente buena siempre y cuando exista la posibilidad de montar un mazo capaz de poner al menos, al menos, cuatro tipos de tierras básicas en el quinto turno en mesa. Si puedes jugar por cinco de mano, cinco, cinco, bola, rebatir dos, que al menos puedas hacer X igual a cuatro, el rival hace dos montones. Puede hacer dos y dos, tres y una, y luego tú eliges, ¿no? Son boca arriba, ¿eh? El rival las ve boca arriba, tú las ves boca arriba, ¿de acuerdo? Y eliges, ¿no? Entonces, al menos que puedas mostrar cuatro cartas. A partir de ahí, yo creo que la carta esta es buena, ¿no? Cualquier tipo de mazo de control o midrange podría llegar a entrar por ventaja de cartas. Si no es factible en estándar montar mazos estables que puedan juntar fácilmente cuatro tipos de tierras básicas, entonces no. Vale, entonces ahora me diréis, pero a ver, Domingo, ¿no te has dado cuenta de que están los triomas en estándar? Cierto, están los triomas en estándar. Me acabo de dar cuenta. Los triomas son las tierras triples estas que están en calles de Nueva Capena y que tienen triple tipo de tierra básica. Solamente con un par de triomas ya tienes los cinco tipos de tierra básica. Así que sí, 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 sí. Sí que va a haber mazos de dominio. Ayer no me di cuenta, ayer no caí en la cuenta de que el dominio iba a ser muy bueno en este estándar y no lo comenté. Básicamente porque están las tierras triples, los triomas, que cuentan como triples tierras, triples tipos de tierras básicas. Así que esta carta es muy buena, se va a jugar seguro. No va a ser una carta de cuatro copias, porque bueno, por su coste y eso, pero sí que va a ser una carta que algunos mazos van a jugar. Obviamente mazos mid-range y de control, ¿no? Pero es una carta bastante buena. Condominio es muy buena, lógicamente. Sin dominio no, pero condominio es muy buena. Vigía Talas. Vale, por cuatro, es que parece que pone María Calas, la cantante. Bueno, por cuatro es un 3-2 vuela, pirata y humano, que cuando muera, mira las dos primeras cartas de tu mazo y pon una de ellas en tu mano y la otra en tu cementerio. Es una carta diseñada para limitado. En construido tiene estadísticas muy pequeñas, tiene que morir para hacer algo y eso es complicado a veces y bueno, por cuatro de maná pues no es suficiente para construido. Es una carta diseñada para limitado, bastante buena, por cierto, en limitado. Tortuga Poza de Marea. Por cuatro es un 2-5 que pagas tres y adivinas uno. Esta sí que es mala, de verdad, es mala casi hasta para limitado. En limitado es jugable por al adivinar, el adivinar no es diseñable, pero ni siquiera es buena en limitado. Es una carta muy flojita, muy flojita. Intromisión oportuna por un maná azul, estímulo maná genérico y rojo. La criatura objetivo tiene menos uno, menos cero hasta el final del turno y si este hechizo además fue estimulado, esa criatura bloquea este turno si puede. Además robas una carta. A ver, la carta es mala, pero por un maná azul robar una carta quiere decir que como mínimo es una carta que se sustituye a sí misma. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mazos que quieren simplemente jugar hechizos. Hechizos, robo, hechizos, robo, qué más me da de la carta que sea, ¿no? Así que esta carta diréis qué mala es y yo os digo pues seguramente vea algo de juego en algún tipo de mazo de hechizos. Algún tipo de mazo que abuse de jugar muchos hechizos de instantáneo de conjuro. Aparte, no es tan terrible. Menos uno, menos cero, pues mira, te puedes ahorrar un dañito que te pueda hacer el rival con alguna criatura o algo por el estilo. Además, si lo consigues estimular por tres de maná estás forzando a una criatura del rival a bloquear y además le has quitado un nuevo ataque y en algún intercambio de bloqueos, aunque en estándar ya sé que hay muchos menos bloqueos y ataques y tal, es menos relevante las fases de combate, pero bueno, yo qué sé. No es una carta injugable, por un azul robas una carta, ya está. Y lo demás es irrelevante, casi ni te importa, ¿no? Una carta que tiene esa mínima jugabilidad que os estoy comentando. No es que sea carta buena, le digo, la carta es mala, pero tiene una utilidad y como tiene una utilidad pues puede llegar a ver el juego. Geyser Toleriano, por tres, conjuro, estímulo blanco. Regresas una criatura adjetiva a la mano de su propietario, robas una carta, ya me parece buena, por tres, robar una carta y subir una criatura a la mano, es tempo y ventaja de cartas, o sea, está bien, conjuro eso sí es malo, pero bueno, si este hechizo fue estimulado además ganas tres vidas, por cuatro, ganar tres vidas, creo que es una carta jugable, mazos de control, lentos, pesados, que no lleven contra hechizos, porque si llevas contra hechizos no quieres jugar un conjuro de este estilo, quieres jugar instantáneos, entonces no es para un mazo de contra hechizos, pero si hay algún mazo, tempo, lento, pesado de control, midrange o lo que sea, que no lleve contra hechizos, que quiera jugar esto, es una carta bastante decente, es una carta que yo la veo incluso jugable, no la infravaloréis porque creo que tiene algo de jugabilidad, terror tolariano, obviamente es una carta bastante mejor para limitados bastante mejor, pero en construido la veo mínimamente jugable, terror tolariano, por siete de maná, un cinco, cinco, que te cuesta uno menos lanzar por cada instantáneo conjuro en tu cementerio, y esto también nos pasó ayer, hay una carta blanca igual o parecida, si no recuerdo mal, y dije, me pareció medio buena, porque me recuerdan a las cartas de afinidad, los mazos azules es fácil que en su cementerio junten cinco o seis instantáneos y conjuros rápidamente, o sea, por un man azul, un cinco, cinco con rebatir dos, puede ser jugable, ahora bien, qué clase de mazo puede existir azul con azul que tiene su cementerio instantáneo y conjuro rápidamente y que luego quiera jugar un cinco, cinco, rebatir dos, pero bueno, me recuerda eso al mirenforcer de la affinity, que por siete era un 4-4 con afinidad por artefactos, cada artefacto que tenías en mesa reducían uno su coste, entonces el mirenforcer que costaba siete se jugaba por cero, por cero un 4-4 está estupendo, el problema es que eso se podía hacer en el primer turno fácilmente, o en el segundo turno metías el mirenforcer, esto en el primero o segundo turno es imposible de hacer, así que pierde toda su gracia para construido, porque ya si estamos hablando de un tercer, cuarto, quinto turno, si es un mazo que lleva muchos instants y conjuros, llevar luego un bicho random, ahí cinco, cinco, sí, tiene que rebatir dos, pero bueno, como que parece flojo para construido, así que no creo que sea una carta que vaya a ver juego, si acaba viendo juego, ¿sabéis con qué clase de cartas es donde aprovechas esas cosas? Aquí, intromisión oportuna, es una carta que por uno azul robas carta, la has ciclado, digamos, va al cementerio, ya tienes un instantáneo en el cementerio fácilmente y has robado otra carta, ¿no? Y hace que este tipo de cosas luego sean más fácilmente jugables, pero no creo que vayan, no creo que vayan a ir por los tiros del formato estándar, no creo que esta carta se vaya a jugar, pero como mínimo, me llama la atención y me incita a comentarlo. Duplimancia Vesubana, madre mía, ya sabemos de qué va la carta, ¿no? O sea, el dibujo lo dice, el nombre lo dice, por cuatro, encantamiento, siempre que lances un hechizo que solo haga objetivo a un único artefacto o criatura que controlas, guau, vaya comienzo de texto. Este comienzo de texto ya limita muchísimo lo que puede hacer esta carta porque solamente puede hacer objetivo a artefactos o criaturas que tú controlas. Bueno, pues, si te matan la criatura en respuesta, la habilidad se resuelve igualmente porque dices siempre que lances un hechizo haciendo objetivo, da igual que luego el objetivo se cumpla o no se cumpla, mientras que cuando lo lances esté el objetivo en mesa, vale, luego ya te lo pueden matar o lo que sea, pero esto se resuelve igual. Creas una ficha que es una copia de ese artefacto o criatura excepto que no es legendaria. Esta es la típica carta súper mega molona para mazos de combo, frikis, bizarros, memedex que nunca acaban de funcionar. Así que os voy a decir lo de siempre. Me tiro a la piscina, me arriesgo y os digo que esta carta no se va a jugar, que sí, la vais a ver los primeros días cuando salga dominaria algún friki, algún loco que va a querer intentar montar un mazo con esto y va a ser muy gracioso, jiji, jaja, con un poco de suerte a lo mejor el mazo hasta gana alguna partida, pero lo más probable es que el mazo sea malo y que no vaya a ningún lado y que esta carta quede en el baúl de los recuerdos para siempre. Así que una carta muy interesante de habilidad, la habilidad es muy buena lógicamente, porque siempre, o sea, no tiene límite, no tiene límite ni de no, una vez por turno o la primera vez por turno o sobre no legendarias, no tiene ningún tipo de requisito excepto que sea artefacto o criatura y que lo controles, aparte de eso lo hace directamente. Esto tiene combos, ahora que lo pienso, a ver si me haces un hechizo, a ver, obviamente va a tener combos una carta de este estilo, algún hechizo que copie una criatura, que esa que tú cuando entras al juego te recuperas el hechizo y lo puedes jugar gratis del cementerio, algo por el estilo, ya está hecho el combo, seguro que va a haber un combo con esta carta, pero el típico combo imposible que no funciona, que luego me jugáis a mí cuando jugamos juntos. Sacador del mar de boda, por 3 es un 3-2 con dominio, ¿vale? Y la X es la X que dice mira las primeras X cartas de tu biblioteca, bien, puedes poner una de esas cartas en la parte superior de tu biblioteca, pon el resto en el fondo de tu biblioteca, vale, la carta es muy mala, o sea, para construido no vale, en limitado es más interesante, pero en construido en limitado es jugable, quiero decir, no voy a hablar de limitado, nunca voy a hablar de limitado en estos vídeos, pero en construido es demasiado floja, por 3 es un 3-2, la habilidad es interesante, te puede ayudar a mejorar un poquito, es como una especie de adivinar, pero no justifica pagar 3 por un 3-2, es bribón, tritón, buenos tipos de criatura, ¿vale? Bribón es muy buen tipo de criatura, últimamente estos últimos años han dado guerra, los tritones también sí, han dado guerra y siempre dan guerra, y justo estoy viendo que al lado tenemos un jefe de los tritones o un comandante tritón o como lo queréis llamar, así que, y aún así creo que esta carta, ni habiendo un mazo de tritones en estándar, creo que vaya a ser jugable, vamos a verlo, pero es que a ver, ¿qué es esto? Repelemaleficios Bodaliana, toma, yo no puedo ser más cacofónica y más feo el nombre, Repelemaleficios Bodaliana, por 2, 1-1-1, hechicero, tritón, uff, un tritón raro, más uno, más uno a los otros tritones, wow, esto se empieza a poner muy interesante, tenemos aquí un comandante de tritones, un rey de los tritones, un, como lo queréis llamar, un Lord of Atlantis, bueno, lo que sea, tiene destello, o sea, se puede jugar a velocidad instantánea, empezamos muy bien, ojo que va a haber mazo de tritones, eh, y dice, sacrificar un tritón, contrarresta el hechizo objetivo que no sea de criatura, menos que su controlador pague uno, o sea, llenas la mesa de tritones y dices al rival, venga, venga, tírame cartas, que las voy a contrarrestar todas, y además, con todos los contrachizos buenos que hay en esta colección, buenos y baratos, y eficientes, wow, ojo, a mí lo que me preocupa es que creo que estos son los dos primeros tritones que hemos visto, si miramos hacia arriba, creo que no hemos salido, no hemos visto más tritones, actualmente, en estándar, ¿qué tritones tenemos? Hay que repasarlo, tendría que entrar en Magic Arena a filtrar por tritón y ver qué tritones hay. La carta es buenísima, es buenísima, buenísima, incluso por sí misma, por sí misma, es ya un paga uno más. Puedes jugar a velocidad instantánea y decir, venga, ah no, porque cuando los sacrificas habrá cero tritones en mesa y no tendrán que pagar nada. No, no, no va de eso, no va de eso, es siempre que pague uno más. Vale, no he dicho nada, o sea, es decir, es como mínimo, efectivamente, es un force spike, ¿vale? Force spike, es un contrahechizo que por un mana azul dices, lo contrario está a menos que apagues uno más. Que no sea de criatura, aún así, es muy buena igualmente. Contrar este hechizo objetivo, que no sea de criatura, a menos que su control apague uno más. Pero generalmente el problema de los tritones es eso, llenas la mesa de tritones, te tiran ir a ellos, te los matan todos. Pues con este repel de maleficios bodalina en mesa o en mano, con dos manas enderezados, guau, si hay, o sea, a poco que haya tres o cuatro tritones decentes y buenos, ya solamente esta repel de maleficios bodalina va a hacer que la cosa funcione. El sacador del mar de boda no es precisamente un tritón bueno. Creo que es el primer tritón que vemos, ¿no? O sea, tendría que repasar, ya digo, tendríamos que repasar toda la colección, repasar también todos los tritones que pueda haber en estándar actualmente, que seguro que los hay buenos, alguno habrá bueno, y todos los que haya en el resto de colores o en multicolor en esta colección. Guau, pues estoy sorprendido, la carta es brutalmente buena y, bueno, si en estándar es bueno o no, ya casi no es relevante, es cómo va a romper esto a otros formatos, porque tritones, sé que los hay en otros formatos, se pueden jugar en vintage, en legacy, en modern, no sé si en modern a día de hoy siguen siendo buenos, en magic arena se pueden jugar en histórico y en explorador y son buenos y esta carta, esta carta es un vuelco totalmente a los tritones, los va a hacer todavía mejores, o sea, mucho mejores, notablemente mejores, esta carta es muy buena para esos mazos de tritones que ya existen y ahora la pregunta es, ¿se podrá crear también en estándar un mazo de tritones? Ojalá sea, ojalá sea posible, ¿no? Así que nada, encantado, cartaza tremenda, buenísima. Cantante mental bodaliana, por tres es un 2-2, hechicero tritón, ¿qué pasa? ¿los han dejado para el final todos? Claro, porque son boda, son de boda, son bodalianos todos, ¿no? Aunque este no es bodaliano y también es tritón, es de bolse, como estáis viendo. Vale, por eso la V en inglés, o sea, este spoiler, esta galería visual, está originalmente en inglés, entonces las cartas aparecen en el orden en inglés. Por eso, bodas, no sé qué, este será bodalians, no sé qué, este será bodalians, no sé cuántos, y este será bolses, no sé cuántos. Empieza en el V, que es la última letra o de las últimas letras del alfabeto, y por eso los cuatro tritones que hay, bodalianos o bolses, aparecen al final del todo con V. Merfolk, ¿hay algo en la M de Merfolk? Tritón, que es en inglés Merfolk. Tampoco, ¿verdad? Hechicero hada, hechicero humano, muchos hechiceros, y tal, yin, tal, gigante elemental, nada, nada, no hay más tritones, los cuatro últimos tritones. Bueno, vamos a ver si son buenos o no son buenos. Vamos a ver, vamos a ver. Cantante mental bodaliana, por 3, 1, 2, 2, empezamos mal. Estímulo, 2, rojo o verde, y o, o sea, se puede pagar incolor o rojo, incolor o verde, o ambos, incolor rojo e incolor verde, ¿vale? En principio la carta cuesta 3, 5, con rojo o con verde, o 7, con rojo y verde, obligatoriamente, por separado. O sea, es decir, no puedes pagar doble vez el rojo o doble vez el verde, quiero decir, hay que pagar, si quieres pagar los dos estímulos, el rojo y el verde, ¿entendéis? Bien, la cantante mental bodaliana entra al campo de batalla con dos contadores más uno más uno sobre ella por cada vez que fue estimulada. O sea, por 5 es un 4-4 o por 7 es un 6-6, sigue sin llamarme la atención. Por 3 es un 2-2, o por 5 es un 4-4, o por 7 es un 6-6, sigue siendo flojo para estándar. Por muy hechicero o muy tritón que sea, ¿no? Ahora bien, hay mucho más texto. Cuando entra en juego, gana el control, ¡guau! gana el control, ya suena de muerte, ya suena genial. De la criatura objetivo con fuerza menor que la fuerza de la cantante mental bodaliana mientras controla la cantante mental bodaliana, es buenísima. La carta es muy buena porque por 3 es un 2-2 que roba criaturas de fuerza 1 del rival. Y diréis, por poner dos ejemplos rápidos que se me han venido a la cabeza, criaturas ya pequeñas estas que dan mana, ¿dónde hay que firmar? Yo qué sé, se me ocurren mil cosas que pueden ser buenas, ¿no? Ahora bien, cuando empiezas a pagar estímulos, por 5, un 4-4 que le robas al rival una criatura de fuerza 3 o menos, me parece brutal, ¿no? Con fuerza menor que la fuerza, dice menor estricto, no menor o igual. Si tiene fuerza 2, no puedes robar algo de fuerza 2, tiene que ser de fuerza menor que 2, obligatoriamente. La carta me parece muy buena, se va a jugar seguro, 100% se va a jugar, ¿vale? Porque es que roba criaturas, es que eso es muy bueno. ¿No roba criaturas? Sí. Criaturas con fuerza menor que la fuerza de esto. Y pensad una cosa, segundo turno, repele maleficio, bueno, segundo turno, al final del segundo turno del rival, meto esto en mesa, ¿de acuerdo? Y en mi turno, esto entra como un 3-3, ¿vale? Porque tiene el más 1, más 1 de aquí, y te puede robar criaturas de fuerza 2. Entonces, con cualquier tipo de dopador, la carta se vuelve todavía mejor. Eso sí, hay que meterle el splash rojo o verde. Tiene que ir con splash, yo creo, porque sin splash pierde bastante interés. Pero esta carta se va a jugar en mazo de tritones, si lo hay, seguro, habrá que meterle un segundo splash rojo o verde, y en mazos midrange e incluso de control. Un mazo de control que en su quinto turno le robas una criatura de fuerza 3 al rival, va a estar encantado de hacerlo. Esta carta es brutalmente buena, es muy buena, me encanta. Le muestro mucho rato leyendo el texto, porque tiene muchos matices y muchos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de analizarla, pero la carta es buenísima, sabe jugar 100% seguro en diferentes tipos de mazos. Robar permanente, robar criaturas siempre es bueno. Y cambia mareas de los bolse, que es un tritón que por 2 es 1-3, que da mana azul solo para lanzar instantáneos o conjuros o hechizos estimulados. O sea, la carta es buenísima, porque esta cambia mareas de los bolse, qué pena que es solo de azul y que no de mana de cualquier color, o rojo o verde, precisamente para jugar cantante mental bodaliana, pero es que es justo con lo que combina, porque es para poder jugar esto en el cuarto turno, por ejemplo, estimulándolo, para robar criaturas del rival. Vale, este tritón creo que es el más flojo de los 4 últimos, pero estos 3 tritones son tremendamente buenos, tremendamente jugables en un mazo de tritones, de hecho esto es bueno incluso en un mazo que no sea de tritones, como digo, es un paga uno más, es un force spike. Este, esta carta es buena en cualquier mazo, cualquier mazo que juegue instantáneos con conjuros o hechizos estimulados es buena porque es un acelerador de mana, por 2 en 1 o 3 que da mana, o sea, lo pueden jugar muchos mazos, no hace falta que sea un mazo de tritones y está lo mismo, no hace falta que sea un mazo de tritones para que sea buena. Ahora bien, son aún mejores en un mazo de tritones y con esto acaba el color azul, guau, ayer el color blanco me pareció muy bueno, o sea, dije 5 estrellas, pues es que el color azul me parece 5,5 estrellas sobre 5, el color azul me ha parecido increíblemente bueno, o sea, una cantidad de cartas jugables he construido, ya no jugables, sino además buenas, 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 increíble, esta cantante mental Bodelena para estándar me parece muy buena, repel de maleficios para cualquier mazo de tritones me parece buenísima, esta carta me parece jugable en muchos tipos de mazos, es que podríamos no parar prácticamente, ¿no? de cartas que me han parecido interesantes o muy buenas o buenísimas, o sea, realmente increíble, estoy totalmente maravillado y fascinado con el color azul y con la colección en general, ayer me pareció espectacular y hoy me pareció todavía mejor, soberbia, así que nada, no sé yo hasta qué punto el color negro pueda seguir manteniendo este ritmo, o sea, es decir, no me puedo creer que todos los colores vayan a ser así de buenos, de momento el blanco espectacular, el azul espectacular, como sigamos así con el resto de colores, con el negro, con el rojo, con el verde, multicolor, tierras, o sea, artefactos, lo que nos queda por delante, no hemos hecho más que empezar y otro vídeo de una hora, madre mía, espero ir más rápido mañana, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!